Música Cuidado con los politiqueros popindas Con a balonita no pondera Yandere, yandere yata so webera Música Politiqueros popindas Plata del pueblo o upa Almuerzo escolar o mocomba Jafunacide o liquidapa Politiqueros popindas Poder judicial veo presionar Impunidad, oreco, jangua La monda, gracia, ateo, reina La lista, sabana, topa Zapato, hulao, ñamu, ñampa Tercera edad, tocobrapa Hospital jareto y ponja Politiqueros popindas Y paquita cuera o nombrapa Multajacuartel, ñandepu, aca Moriagumimi, jesaderapa El mariscal de la derrota Y el mangueruyo, de Itaipu O jupipa, tarifa de luz O jupipa, tarifa de luz A lorito oga, o ñemolente Cuidado con los popindas O y zapatos un lado O y lorito oga Trato a mariscando en la derrota O y sargento galleta Y a jeta, vente, México, ahí Sojero, cuera, popindas O pagaban impuestos Ñandepu, llagarrapa A indígena, cuera, peo, muñampa O mi banqueros, a usureros O y pitepa, lomita, sueldo O y circuplata del pueblo Ombosayu al banco de fomento Baracayaviso arandu Porque una vente, o poeta, tape Pueblo paraguayo, que serendú Anibete o taco, apopintare Música ¡Gracias!